Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el boboque Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, póngalo entreno Empieza el toque, toque mojadito, flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, póngalo entreno Empieza el toque, toque mojadito Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el babacal Que de puta que no tengo de besarte Besarte Te mentiría si eres así loca por verte Ayer te vi solita Esa carita bonita Esa carita bonita Y a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el babacal Qué hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte cuayeteo, fumeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te puse este mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, póngalo entrando Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, póngalo entrando Empieza el toque, toque Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La aporte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Música Pu-u-u-lola U-u-lola Música Ayer te vi, solita, esa carita bonita, y hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo Qué weputas ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te puse este mini falda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque mojadito, flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque mojadito Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Llega por ti pregunte Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que esa puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Ayer te vi solita Esa carita bonita Y a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunte Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que hue puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo En la disco me era un perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que de puta que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Justo por darte No contacto al bote Ayer te vi solita Y esa carita bonita Y hablo que mamosita Estás provocándome aunque Lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Tú no sé y insisto como que de por una Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo Te puse este mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No te negándote por el entreno Empieza el toque, toque, muayeteo Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Llega por ti y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que de puta que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Pue, 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 la, 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 Solita, esa carita bonita Te hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boate Qué weputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo En la disco me ero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te ateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme Tu culo en tanga Pónteme espalda hasta que el sol salga Pónteme espalda hasta que el sol salga Gracias por ver el video. 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 Gracias.